El médico de Valdivia dijo que se podía haber evitado, pero ellos no hicieron nada. Esperaron que mi hijo estuviera grave, vomitara sangre y de ahí recién corrieron. Me dijeron que no había médico para atender a mi hijo y cuando nos subieron a una ambulancia a las 5 de la tarde mandaron tres médicos y dos enfermeras en la ambulancia. ¿De dónde sacaron tres enfermeros? O sea, tres médicos. Si no tenían médico. Aquí hay culpables, ¿cierto? Obvio. ¿Por qué no son los culpables? La gente que no quiso recibir a mi hijo a las 9 de la noche cuando nosotros llegamos el día 6 de diciembre acá. Ellos son más culpables que el día 7 de la mañana cuando yo entré a que atendieran a mi hijo porque ellos deberían haberlo atendido el día 6 de diciembre a las 9. Nosotros llegamos a las 9 y cuarto. Se suponía que el niño del SAR, el enfermero del SAR, dijo que yo no me moviera de aquí porque en dos horas más tenían que hacerle la transfusión a mi hijo. Resulta que yo esperé hasta el otro día a las 9 de la mañana. Esto fue un deambular durante muchas horas, muchos días perdido, ¿no? ¿Sí perdieron muchas horas? Muchas horas, sí. Se suponía que eran dos horas nomás y pasaron 12 horas. Y cuando vieron a mi hijo grave botar sangre por la boca recién ahí corrieron, ahí recién había un box, ahí sí aparecieron médicos y la doctora que me trató de Alaraca, o sea que había más gente que era prioridad que mi hijo, desapareció y apareció otra doctora. ¿Hubo malos tratos también del personal? Sí, del personal, incluso hasta de los guardias se reían porque yo le pedía un termómetro para mi hijo. ¿La trataron mal durante todo ese tiempo? O sea, mire, no con malas palabras, pero así como, uy, ya viene a molestar, ya viene a pedir un termómetro, porque ellos no fueron capaces de entregarme un termómetro. Y cuando yo entré a las, como a las nueve y cuarto, con mi hijo ya grave, porque ya mi hijo ya tenía, estaba casi inconsciente, recién ahí me entregaron un termómetro, el termómetro estaba malo y el mismo enfermero lo dijo. Le dije, esto no marca, mi hijo, a de veras que este está malo, tome este. Mi hijo tenía como 39 de fiebre y resulta que marcó 36. Si una madre sabe cuando mi hijo tiene fiebre. ¿Su hijo de qué falleció finalmente? ¿Qué es lo que tenía? Mi hijo volvió a tener un derrame, porque tenía otro órgano comprometido, porque no resistió el tratamiento a la lucemia. ¿Él cuándo se complica? ¿Qué síntomas comienza a tener? Él se complicó acá. ¿Pero con qué síntomas comenzó? ¿Él estaba en alerse? ¿Cómo fue? Ahora voy a entender un poquito cómo fue. No, él nunca se complicó en alerse. Él tuvo un resíntoma. Él llegó aquí caminando, él llegó bien. Él venía con un resfrío, pero él tenía unas manchitas en la piel. Y me dijeron que lo llevara al zar de alerse, porque primero fuimos a la clínica. En la clínica dijeron que tenía una bronquitis aguda, no determinada. Me dieron paracetamol ibuprofeno y lo mandaron a su casa diciéndole yo a la doctora que estaba cuatro días con fiebre de 39 y 38 y medio, que no bajaba. Ella debería haberle hecho un examen de sangre inmediatamente, porque mi hijo tenía tanta fiebre. Todas estas cosas se pudieron haber evitado. ¿Quién lo diría en el hospital? Es que una amiga me dice que a ti esto no es normal que tu hijo tenga tantas manchitas. Porque la enfermera de la clínica de Puerto Montt me dijo que eso era normal, porque los niños vomitaban. Y entonces le salían esas manchitas en la piel, en la cara, pero no en el cuerpo. No en el cuerpo. ¿Cómo él llega acá? ¿Qué lo deriva para acá? El sal. El sal del alerse. Pero ya con un diagnóstico, o sea, ya con unas plaquetas. Mi hijo tendría que haber tenido 400 y mi hijo tenía 66. ¿Qué pide usted ahora? Que salga desde el director y la gente que no me atendió mi hijo el día 6 de diciembre, en la noche. Porque ellos tienen la culpa más que lo de la mañana. ¿Qué te parece el apoyo, Katy? Hermoso. Hermoso, hermoso, hermoso. Esto es hermoso, de verdad. Esto es maravilloso. Yo nunca pensé que mi hijo iba a mover tanta gente. ¿Te alivia de alguna forma? Sí. Gracias. Mire, yo no quiero plata. Yo no quiero ni un peso de cárcel. Yo quiero que ellos paguen con cárcel, porque ellos mataron a mi hijo. ¿Ellos mataron? Sí, ellos lo mataron. El personal del día 6 de diciembre me mataron a mi hijo. ¡Ellos mataron! ¡Ellos mataron! ¡Ellos mataron!